El cielo es azul, el mar es azul, la tierra es el planeta azul. ¿Y los animales? Ahí sí que hay unos cuantos muy curiosos, ¿eh? Como los mapaches. ¡Ey, ni se te ocurra pintar a Taulfo de azul! Lástima, con lo punky que le quedaría. Bueno, vamos que hay mucho azul del que hablar en el programa de hoy. Pues sí, es que el color azul no es el color más común en la naturaleza, pero especialmente en el mundo animal. Si pensamos en cualquier animal que nos viene a la mente, pues mapaches, gusanos, osos, humanos, lobos... La mayoría de los seres vivos en los que pensamos no son de color azul. Sin embargo, cuando nos encontramos con algún animal azul o incluso alguna planta, ya sea una hortensia, un ave, una mariposa o un escarabajo, nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Pues sí, es un color, la verdad, bastante extraño del cual vamos a hablar hoy. Así que, bienvenidos, queridos polizones, una vez más al Camarote Darwin, a vuestra emisora clandestina, aquí con Laura y Guille al aparato, para daros un nuevo programa dedicado a este color tan misterioso y a la vez tan hermoso. Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar haciendo una mención a algunos ejemplos en el reino animal, porque seguro que habéis visto o conocéis algunos de ellos. Por ejemplo, la urraca azul, que tiene así un color azul claro, combinado con blanco y negro en su plumaje. Muy bonita. Sí, que seguro que os suena, porque si habéis visto la serie regular show, uno de los protagonistas es Mordecai y es de esta especie. Pero no solo esa ave, tenemos otras, como por ejemplo los guacamayos, que protagonizaban la película de Río y os recordáis que tenían un color muy azul, muy brillante, o por ejemplo la parte pectoral de la zona torácica de los pavos reales, que es muy llamativo, no solo sus hermosas plumas traseras. En otros animales, por ejemplo en las ranas, tenemos la famosa rana de flecha azul, que su nombre viene de que se usaba para impregnar las puntas de flecha con el veneno que está en su piel, y era bastante popular por este uso. Y seguro que todos recordamos a la querida y olvidadiza Dory de Buscando a Nemo y de Buscando a Dory, que era un pez cirujano y tiene un color azul muy brillante, muy colorido, que la hace inolvidable, aparte su falta de memoria. O por ejemplo, hay un animal muy muy bonito, muy pequeñito, que se llama el dragón azul, que es una especie de molusco, que es famoso porque es capaz de acumular el veneno de aquellos animales con los que se va encontrando, porque es un animal tremendamente tóxico. O por ejemplo, los que les gustan los peces y coleccionan peces, los famosos peces beta, que tienen ese azul también eléctrico, oscuro, bastante bonito. Tenemos al famoso cangrejo cocotero, que es de color azul y bueno, se llama cocotero porque se alimenta de los cocos, ya que es enorme y tiene unas pinzas bastante potentes. Puede abrir cocos, ¿no? Sí, sí, puede abrir cocos con sus pinzas, es tremendamente fuerte y bueno, es de zonas así tropicales. Y también es azul. Y es azul, efectivamente. Además es de un azul así como un azul marino muy bonito. Y ya por último, ya que hemos hablado un poquito de todas las ramas de vertebrados, hablemos de reptiles y quizá una de las más bonitas, porque es prácticamente su totalidad azul, salvo por la zona de la cabeza y su extremo posterior, es la serpiente de coral, que aparte de ser muy bonita, por sus colores es muy venenosa, así que es de las más venenosas del mundo, junto con las cobras y las taipanes, así que, ojito, que hermosa pero letal, como ya hemos visto otras veces aquí en el camarote. Pero bueno, ya que hemos visto eso, vamos a entrar un poquito en el tema. El pigmento, ¿no? El pigmento es la clave para este color. Pues en realidad no, Guille, porque es que no todo el azul que vemos, bueno, de hecho, casi ninguno de los colores azules que vemos en el reino animal es pigmento como tal, ¿no? Es que el azul es distinto, no es como los demás, es especial. Y de ahí a que mucha gente tenga el azul como color favorito, pues como hemos dicho antes, por el mar, por el cielo, pero también porque en los animales es muy extraño. Y vamos a verlo. Tanto el azul, solo una aclaración, tanto el azul como el verde y el morado están todos en el mismo grupo y el hecho de que nosotros veamos animales de estos colores, pero especialmente el azul, se debe a algo llamado pigmentación estructural. No tiene nada que ver con pigmentos tal y como los conocemos, como los pigmentos rojos, amarillos, ¿no? Todos los demás colores, pues eso, marrones, rojos, amarillos, naranjas, hay ciertas moléculas dentro de las células de las plantas o animales que absorben toda la luz menos ese color específico, son los pigmentos, ¿no? Y así vemos ese color. Es como funciona la mayoría de colores. Y cuando nosotros usamos pinturas, pues también tienen pigmentos azules producidos químicamente o extraídos de minerales, pero que es un pigmento azul que absorbe todas las longitudes de onda menos ese color. O sea, para que nos entendamos un poquito. Cuando nosotros vemos un color, en verdad, estamos viendo el único que no se absorbe. ¿Correcto? Así es. Es decir, que si estamos viendo algo rojo, en verdad absorbe todos los colores y el único que se ve reflejado es el rojo, que es el que perciben nuestros ojos. Pero claro, aquí has dicho una cosa que yo no entiendo muy bien qué pasa con el azul, que es lo de la pigmentación estructural. Porque, a ver, vamos a ver un ejemplo de unas mariposas que son azules, que son muy bonitas porque tienen las alas, bueno, aparte del color negro, tienen un color azul también y sus patrones están formados, pues eso, por unas pequeñas escamas que presentan diferentes pigmentos y entre ellos, pues, estaría este, ¿no? En las escamas diríamos que hay pigmentos que absorben, como hemos dicho, toda la luz menos el color indicado. Es decir, absorberían, pues, si vemos rojo, pues todo menos el rojo, o si vemos amarillo, todo el espectro de color, excepto el amarillo, que es el que rebota y percibimos, ¿no? En el caso de las que serían negras, entonces, las mariposas negras, lo que no vemos nada. En verdad es que absorben todas y por eso vemos el color negro, ¿no? Sí. Pero claro, es que las azules, como tú bien has dicho, es distinto. Es distinto. Aquí hay un problema con ellas, ¿no? No es que absorban todos los colores menos el azul. Lo que ocurre es que si nos acercamos mucho, 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 mucho a las escamas de las mariposas, incluso, bueno, con un microscopio electrónico, hablamos de acercarnos muchísimo. Lo que podremos ver es que las escamas tienen dentro de ellas, más que bolsitas con pigmentos de color azul, lo que vemos son unas estructuras microscópicas en forma de árbol de Navidad, ¿vale? Estas ramas de los árboles es lo que hace que veamos el color azul. Son una ingeniería de la naturaleza. Están diseñadas de tal forma que los colores que se reflejan en ellos, pues todos los colores, llegan y se reflejan. Serían como un espejo. ¿Pero qué ocurre? Al tener esta forma de árbol de Navidad, la mayoría de colores se anulan. Tal y como funcionan las ondas de luz, si son ondas contrarias, desaparecen, ¿vale? Se dividen en dos, se vuelven contrarias y se vuelven invisibles. Sin embargo, esto no ocurre con la longitud de onda azul. Rebotan estos espejitos en forma de árbol y somos capaces de verlas. Se llama refracción. Y lo que ocurre es que el índice de refracción del azul es el adecuado como para que sea el único color que se refleja en estas estructuras, mientras que el resto quedan silenciados por su índice de refracción. Es como decir que tenemos un espejo que solo refleja el color azul y el resto de colores quedarían invisibles. Es decir, que si te acercas a las alas de una mariposa, por lo que me dices, no lo ves del mismo tono si te mueves de un lado a otro. Porque claro, como esa refracción de la luz lo que hace es que unos colores de seda y otros no, depende del ángulo de esa refracción, ¿no? Sí. De que lo veas o no. Es un poco como una especie de, entre comillas, holograma. Sí, se ve como muy eléctrico, ¿no? Esa sensación. Claro, es un azul iridicente. Sí que es verdad que si buscas especies de escarabajo, por ejemplo, tienen ese color brillante que también es muy parecido a las de algunas mariposas. Así que yo, también serán esos animales, ¿no? Sí, sí. Además, yo he visto algunos coches que ocurre algo similar. El coche pasa y cuando tienen, sobre todo, pues gente que le gustan mucho los coches y estas modernidades, ¿no? Y a veces se ve como una especie de morado, luego pasa azul. Es como, sí, es un azul iridiscente. No tiene siempre el mismo tono según de qué lado lo mires. O sea, que es lo que tú dices, de que es como se desvía la luz como la percibimos. Con lo cual, si tú coges esta mariposa, de la que hemos hablado, esta mariposa azul, y nos la acercáramos y la empezáramos a inclinar para ver distintos ángulos, pues, por ejemplo, desde una visión a lo mejor de un ángulo, vemos el azul, pero desde otro lado, por ejemplo, podríamos verlas incluso marrones. O sea, porque percibiríamos otra refracción de la luz o no llegaríamos a percibir ese azul. Claro, porque, exacto, al ser un espejito, la luz iría solo en la dirección en la que las escamas están organizadas perfectamente. Pero si la miras desde el otro lado, pues no verías el espejo, ¿no? Claro. O sea, que es bastante complejo a nivel de cómo funciona. No tiene nada que ver con la pigmentación, como hemos dicho antes, de cómo absorbe un color. Y da igual, o sea, para que aclaremos un poco de cara a nuestros oyentes, la pigmentación, hablamos de que tú ves rojo independientemente del ángulo porque es el único color que se refleja o que no es absorbido por la superficie pigmentada. Eso es. Y en este caso estamos hablando de que es un espejo que desvía a luz, con lo cual, si no estás en el ángulo correcto, no ves ese color, aunque sea el que se refleje. Exactamente. Sí, o sea, si tú coges un ala de una mariposa azul y la ves desde detrás, atrás luz, tampoco la ves azul. O sea, solo la ves azul si la miras desde el frente. Curioso, es bastante curioso. Y esto ocurre con todos los animales que son azules, que si los miras desde donde no es, no lo vas a ver azul. Claro, y esta refracción, ¿qué más nos puedes contar de ella y cómo funciona? Bueno, es muy importante. Bueno, tenemos animales que son azules en el aire y animales que son azules en el agua. Es decir, estas estructuras van a ser diferentes en cada animal, ¿vale? Indicando que el índice de refracción está determinado por lo que hay alrededor de ese animal. En el caso de las mariposas, hay aire. Pero es que, de hecho, si en vez de aire hubiera cualquier otra cosa alrededor de los espejos de las escamas, dejaríamos de verlo azul, ya que la densidad correcta para que el efecto espejo funcione es la del aire. Y hay un experimento que es que si mojas el ala de una mariposa en etanol, pues esto se ha hecho en museos, ¿no? Que tienen, pues, especímenes conservados, pierde completamente su color y de repente se vuelve marrón. Pero es muy interesante cuando la ves, a cámara rápida, secarse, el ala vuelve a ser azul, ¿no? Y lo mismo ocurriría con el agua. Si metes la mariposa en el agua, cambiaría de color. ¿Pero qué ocurre? Que la evolución es muy inteligente y ha hecho que estos animales tengan un efecto hidrofóbico, es decir, sean repelentes de agua porque, bueno, puede llover y aún así las mariposas se ven azules. Y entonces, como decía, estas estructuras microscópicas que forman este falso azul, entre comillas, estos espejos azules, son diferentes en cada animal. No siempre son esta forma de árbol de Navidad. Y entonces, hay otros animales, otras aves, que tienen distintas estructuras, pero al final lo que ocurre es lo mismo, que se refleja simplemente la luz azul y el resto de luces de colores quedan anulados. Una maravilla de la evolución. Pero entonces, sabiendo esto, el azul es mentira. Hemos sido engañados. No existe el azul en la naturaleza. En la naturaleza no. En los animales, el azul no existe. Es un espejo. Es falso. Más bien, un espejismo, el azul. Pero bueno, entonces, todos nuestros oyentes están diciendo, pues entonces, todos los animales azul que conocemos son casos de esto. Sí, pero existe una excepción. Hemos estado investigando y buscando y hemos encontrado la mariposa que es 100% azul, que es la Nesaea obrinus y se diferencia de los otros azules que hemos mencionado antes, cuando he mencionado al principio todas esas especies, en que es un azul más suave, como de un tono pastel. Sí, es muy bonita. Y este es el único caso. La podéis buscar, como siempre, la tuitearemos para que podáis verla en nuestro Twitter. Recordad, arroba camarote darwin. Y es de este color azul porque ella sí tiene un pigmento azul que es la pterovilina. Esta mariposa comparte ese pigmento que le da esa coloración. Muy bonita. Interesante. Siempre hay excepciones para todo en el mundo animal y también en el vegetal. Pero bueno, para terminar con el mundo animal vamos a contaros una curiosidad, queridos polizones. Hubo un caso muy curioso que está relacionado con el color azul y que se dio en febrero de este año cuando los habitantes de una pequeña localidad rusa llamada Zerhinxk Bueno, lo he intentado, he hecho lo que he podido. Bueno, aquí encontraron en el bosque rodeados de nieve a un grupo de perros azules que estaban pues vagando por allí. Por desgracia en las fotos se puede buscar, podéis buscar las fotos no era un azul natural como los que hemos visto hoy eléctrico o incluso pastel sino tenía pinta de un azul químico casi fluorescente y la verdad es que tenía un contraste muy bonito con la nieve blanca era bastante curioso. Pero aunque penséis que lo de esto es más raro que un perro verde y en este caso azul no penséis nada extraño porque este pelaje tiene una explicación. Según la agencia rusa Interfax los animales habrían entrado en una fábrica química abandonada donde podrían haberse suciado con residuos químicos y según la explicación de los veterinarios es que los perros podrían haberse teñido de azul por el sulfato de cobre que es una sustancia química bastante peligrosa que podría estar esparcida por la antigua fábrica entonces al estar por allí pues se hubiera impregnado el pelaje aunque es bastante dañina porque puede causar irritación en la piel y en el pelaje de estos animales y a ver aunque los encontraron en buenas condiciones los veterinarios estuvieron intentando atraparlos para examinarlos más de cerca porque sí que es verdad que si de verdad habían estado expuesto a este químico pues seguramente necesitarían tratamiento entonces esa era la razón pero bueno esperemos que las autoridades visto esto actúen sobre esa fábrica para evitar pues que otros animales se intoxiquen o incluso personas puedan acceder a una zona contaminada con residuos químicos así que bueno pero bueno perros azules no hay Guille ni perros verdes son raros solo para el refrán pero bueno Laura ya que estamos así hablando de animales y es lo que hemos mencionado principalmente ¿qué pasa con las plantas? porque ellas sí que tienen color azul ¿no? hay flores hay incluso frutos que tienen esta coloración azul entonces ¿las plantas tienen pigmentos o también es un truco óptico? no aquí aquí son pigmentos sí que es verdad que en las plantas el azul es menos raro y bueno del verde ya ni hablamos ¿no? las clorofilas y esto se debe vea que las plantas que son de color azul sí que han sabido crear un pigmento que da este tono pero tiene truco este pigmento es bastante conocido y se llama antocianina y tiene distintas tonalidades puede ir desde rojizo pasando por el azul morado e incluso llegar al negro y todo esto depende del pH este es el truco la antocianina es soluble en agua y en las plantas se encuentra dentro de lo que llamamos las vacuolas que son unos orgánulos que sirven para acumular moléculas en este caso pues antocianinas y ahí el pH de las vacuolas las plantas pueden variarlo y entonces algunas veces el pH es el adecuado como para dar un color azul por ejemplo los arándanos o el morado de las coliflores etcétera y es que quizá Guille quizá esto del pH sea la razón de que los animales no hayan presentado antocianinas porque bueno evolutivamente si una planta las puede crear podría ser que un animal también pero puede que no tengamos un mecanismo de control del pH tan determinante como pueden tener las vacuolas de las plantas quizá y por tanto les haya sido más fácil crear esta iridiscencia esta pigmentación estructural que el hecho de tener antocianinas pero bueno como bien has dicho las antocianinas se pueden haber en distintas partes de la planta porque las vacuolas están en las células vegetales pero es que claro toda planta en cualquier parte puede haber estas vacuolas entonces podemos encontrarnos hojas con tonalidades a lo mejor azules o moradas pétalos y flores como ya hemos visto algunos casos los tallos incluso las raíces y hablando de raíces podemos hablar de algunos tubérculos es más existe la variedad de patata azul que curiosamente si la buscáis y se comercializa aquí en España bastante no es azul es morada y también hay zanahorias moradas sí exacto hay distintos tipos como tú has mencionado antes coliflor y tal que también es verdad que a lo mejor algunos no suena porque no se comercializan a nivel nacional pero las patatas azules sí que las podéis encontrar en el mercado y son eso moradas no son de color azul son solo moradas pero como curiosidad ahí están y ya que hablamos de alimentos podríamos hablar un poquito también de los aditivos alimentarios porque sí que es verdad que ciertos alimentos ya sabes tú que tienen colores y esos colores hay que extraerlos de alguna parte y para eso están los pigmentos que hemos mencionado entonces la antocianina sí que se utiliza en industria alimentaria tiene el código E como conocido como E163 en este caso ¿de acuerdo? y y se considera que es inofensiva es utilizada para colorear pues esos alimentos y bebidas está aceptado por la Unión Europea por la legislación de la Unión Europea en seguridad alimentaria como hemos dicho es un aditivo alimentario de tipo colorante y bueno pues de momento no hay evidencia de que sea peligroso sí que es verdad que es un compuesto que es muy difícil de usar porque si el pH no es lo bastante ácido se puede desestabilizar y perder su color lo cual es malo porque la función principal de este aditivo es ser un colorante así que y principalmente pues se utiliza en bebidas que suelen ser pues bastante ácidas en este caso pues por poner un ejemplo pues hablaríamos por ejemplo de refrescos carbonatados que con el ácido carbónico que tienen pues tiene ese pH ácido sí que es verdad que hay que mencionar que aunque es inofensivo siempre se considera que está vigilado de acuerdo todos los aditivos se siguen controlando y haciendo pruebas porque a lo mejor sí que es verdad que aparecen nuevos estudios que demuestran que hay que subirlos de categoría pero de momento este está en los inofensivos y hay que mencionar una cosa una práctica que hemos estado viendo que es que en algunos lados aparece como que ofrece beneficios nutricionales y no es así no es un suplemento alimentario las antocianinas tienen propiedades antioxidantes in vitro pero no se ha demostrado que tengan propiedades antioxidantes en su consumo ¿de acuerdo? así que un poquito hay un poquito de fraude en torno a lo que dicen de que son pues eso tan beneficiosa y que son un complemento en ese caso no hay pruebas pero bueno como hemos mencionado la antocianina es difícil de obtener difícil de mantener estable entonces claro ahí está la industria química aportando ideas y en el caso de colorantes artificiales Laura pues tenemos tres ejemplos que también son obviamente códigos E que son el E130 E131 y E133 que son la azul el azul antraquinona que se utiliza en pastelería mayormente en estas coberturas que ves a lo mejor de glaseados azules también está el azul patente V o patente 5 que también se utilizan pues en esas coberturas de glaseados de azúcar de pastelería tan azules tan llamativos y también se utiliza en bebidas y el último es el azul brillante FCF que está en helados seguro que alguno de nuestros oyentes ha visto ese famoso helado de pitufo ese helado es gracias a este colorante azul que por cierto también se utiliza en la cosmética y todos ellos son bastante peligrosos se prefiere un consumo bajo porque pueden causar problemas en los riñones problemas en el sistema linfático incluso muchos prácticamente los tres se consideran cancerígenos en altas dosis claro pero si pensáis de por qué se utilizan o por qué están permitidos bueno pues la explicación es que se considera que no son peligrosos si el consumo es bajo entonces no se considera ese factor de riesgo cancerígeno pero sí que es verdad que si tú por ejemplo tomas por la mañana glaseado en una magdalena con glaseado azul y luego te tomas una bebida que tiene azul y por la tarde te tomas un helado de pitufo y aparte te estás dando un maquillaje que tiene azul pues la dosis a la que te expones seguramente sea peligrosa pues con cuidadito así que bueno en ese sentido tal pero es legal es decir de nuevo está legislado y recogido en la legislación de seguridad alimentaria de la unión europea igual que la antocianina la única diferencia es que mejor en dosis baja así que si veis azul poquito a poco no consumáis mucho azul ya sabéis que la dosis hace el veneno así que al final si te pones mucho de cualquier cosa termina siendo malo exacto exacto lo importante es la dosis no que sea peligroso sino tomar mucho es lo que puede ser dañino y a largo plazo obviamente no es que tomes un día tres cosas azules y sea letal pero sí que es verdad que se va acumulando sí bueno guille pero es que aunque estén aprobados para su uso sí que es verdad que los científicos siempre están buscando nuevas fórmulas que no sean tan peligrosas y he encontrado para terminar he encontrado un estudio que salió este año de la universidad de california que lo fue publicado por la científica Pamela Denish porque encontró una manera de utilizar las antocianinas de la coliflor roja las trataba con una enzima lo que hacía que estas antocianinas fueran estables a un pH neutro entonces al hacer esta modificación con la enzima se elimina la necesidad de conservarlas a este pH ácido que hemos dicho porque bueno pues no se puede usar para muchos alimentos y sí que es verdad que los primeros test han demostrado que era estable durante 30-40 días a temperatura ambiente lo que está muy bien porque obviamente pues si no necesitas tenerlo en frío al final se puede usar en muchos más productos pero bueno todavía los test de seguridad tienen que llegar y sí que es verdad que el tono es una especie de azul pastel que es muy bonito podéis buscarlo lo tuitearemos como siempre y nada no tiene nada que ver con el típico azul pitufo es más el helado que salía en la foto de la noticia que yo encontré era un azul pastel precioso así que bueno quizá en unos años pues tengamos un colorante alimenticio seguro y que podamos usar en nuestra pastelería y ojalá sea así pues sí es muy beneficioso eso porque disponemos de un colorante que puede sustituir a estos que hemos mencionado que causan que pueden ser carcinogénicos potenciales entonces es más seguro seguramente sea más barato ya que la fuente de la que se obtiene es una fuente natural no de industria química con lo cual también reduce costes y como tú bien has dicho que dura más días y soporta un pH más más amplio no es solo ese ácido que hemos mencionado habrá un gran potencial para su uso y de nuevo es un aditivo un colorante añadido a los alimentos pero más seguro así es bueno pues nada queridos polizones esperamos que os haya gustado esta última noticia y en general este programa de color azul en la naturaleza nos vemos en el siguiente programa ya sabéis recordar dadle a like follow en todas nuestras redes comentar compartir el podcast y guille recuerdanos quién somos somos vuestra emisora clandestina a bordo del Vigil nos vemos en el próximo programa hasta la próxima adiós y y y y y y y